Nos vamos hasta la zona de la terminal, un nuevo caso de inseguridad. Mariano López tiene más detalles. Buen día, Mariano. Hola, Mariano. Hola, Liz. Buen día. Hola, Carlos. El saludo a ustedes, a todos los televidentes. Estamos, efectivamente, en zona de la terminal de Ómnibus de Asunción. No es la primera vez, y de hecho, en las últimas semanas venimos viendo hechos de hurto domiciliario. Carlos, Liz, televidentes, miren bien estas imágenes del circuito cerrado. Plena madrugada, dos y pico de la madrugada. Toda la familia, la familia Caballero Bonetti, se encontraba durmiendo. Y es aprovechado el descanso de esta familia por un delincuente para ingresar. Se paseó, literalmente se paseó este ladrón dentro de la vivienda. A ver ustedes cómo va mirando por la sala, toma una billetera, toma otros elementos. Y vamos a hablar, de hecho, con don Julio. Pero quiero nomás hacer una caminata primero contigo, Carlos y Liz, para poder mostrarles por dónde habría ingresado este delincuente. Esta es una casa, una casa que está abandonada, de hecho, está a la venta. Y por acá, aparentemente, según lo que nos decía don Julio, es por dónde ingresó este delincuente. Porque hasta le queda fácil a don Julio poder trepar ahí al delincuente. Sí, sí, queda bastante fácil, bastante fácil. De hecho, que mirando, como ya habías adelantado, nosotros estuvimos mirando el circuito cerrado. Y sí nos percatamos que evidentemente viene del lado de esta casa que está semi-abandonada. De ahí viene. Ingresa, acá hay un salón comercial. Sí. Que va por arriba. Tenemos un salón comercial nosotros aquí frente a la casa. Y lo que pudimos divisar, o sea, visualizar en el video, es que él va por el... O sea, agarra del lado del vecino y sube por el techo del salón. Y ahí se mete a nuestra casa. Ahí se mete a nuestra casa. ¿Entró por eso la puerta o cómo...? Y entró por una de las ventanas. Tenemos una ventana ahí en el escritorio. Entró por ahí y ahí empezó a pasearse. Empezó a pasearse, a recorrer todo, como ya habían visto en el... En el circuito cerrado. Él va a la cocina, ¿verdad? Este, por cierto. Si por si acaso los vecinos encuentran una billetera por aquí cerca. Por favor, si nos dan aviso. Porque todos mis documentos personales se fue ahí. Todos mis documentos personales se fue. Entonces, este muchacho entra en el... En la... Por la cocina. En ese interín yo levanto. Porque en mi casa hay dos plantas. Enciendo las luces arriba como para poder bajar por la escalera. Y ahí, por lo visto, él se dio cuenta de que alguien encendió las luces y se metió al escritorio y se escondió. ¿Cómo sentiste que había alguien o por qué...? Yo no sentí que había. Yo no sentí que... Yo me bajé porque tenía cosas que hacer, ¿verdad? Tenía... Me levanté creo que a buscar ropa o algo así, ¿verdad? A las 3 de la mañana, más o menos. Entonces, yo voy hasta la cocina, agarro mis cosas y subo otra vez de vuelta, ¿verdad? Y después ya empiezo a escuchar ruidos, unos ruiditos. Pero yo pensé que era uno de los perros, nomás que quería entrar del lado hacia afuera. Ahí ha sido llegar el muchacho que estaba adentro. Pues yo pensé que era el perro y tampoco le di mucha importancia, ¿verdad? En síntesis, a las 5 de la mañana cuando necesitaba justamente... Y ya preparamos para ir al trabajo, empiezo a buscar mi billetera y me percató dónde está, dónde está, dónde está. Empezamos a preguntar, empecé a preguntar a mi señora. No, pues yo he visto que estaba allá en el... Ahí miramos la cámara y ahí vimos que se estaba paseando. Y que con minutos nomás, así no nos dimos cuenta. Y mira, te deja una sensación de una inseguridad total, ¿verdad? O sea, eso es lo primero, ¿verdad? Te dejan la inseguridad total porque vos se supone que estás tranquilo en tu casa. Es más, o sea, estábamos todos, todos estábamos en la casa, imagínate. Todos estábamos dentro de la casa. Imagínate si es que yo no me levantaba y no encendía las luces. Este muchacho quizá se pasease adentro por los dormitorios y todo llegase arriba a nosotros y quizá hubiese sido la historia ahí, ¿verdad? Esa sensación se te queda, se te queda una sensación de impotencia porque estás al descuidado, estás a merced de todo. Ni en tu propia casa estás seguro, estás a merced de todo, ¿verdad? Y muchas veces vos no sabes cómo vas a reaccionar frente a esa gente, ¿verdad? Imagínate de repente si tuviese un arma, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado? ¿Y este muchacho, Julio, entró, tenía calzado, por ejemplo, había huellas o algo así? No, el muchacho entró en media, se nota que toda la casa recorrió con media. Este rastro de calzado no encontramos porque yo no sé si recuerdan, esa madrugada tuvimos lluvia y no encontramos ningún rastro, ¿verdad? De hecho que vinieron la gente de la comisaría 15 como para mirar y tratar de levantar alguna que otra evidencia, pero fue imposible. ¿La madrugada de ayer, o sea, amaneciendo martes? Amaneciendo martes, exactamente, amaneciendo martes. ¿Por dónde se fue? O sea, mirando un poco acá la parte de la casa, ¿sale nuevamente, verdad? Él sale, él sale otra vez por el escritorio, sale y se queda en este sector, ¿verdad? Acá más o menos por donde le ven al perrito, ahí se queda. Y encontramos rastro, ahí se ve el limonero, detrás del limonero tenemos como un registro y ahí se nota que hay rastro que saltó al vecino al lado. Presumimos que se fue por el vecindario porque estuvimos mirando la cámara esta, ¿verdad? Esta cámara que tenemos acá arriba y esa cámara no registra ningún movimiento. Aquella cámara que está allá arriba que se puede ver, ¿verdad? Esa cámara no registra que haya salido por acá. Por la casa de los vecinos. Por la casa de los vecinos se fue. ¿Y los vecinos llegaron a hablar con ellos? ¿Alguien vio algo, sintió algo? No, todavía no llegamos a hablar con los vecinos porque nosotros estamos un poquitito aislados. Por el tema del COVID estamos un poco aislados, entonces estamos tratando de juntar todo y después hablar con los vecinos, una vez que estemos un poquitito mejor porque tenemos vecinos ya con una edad importante que no podemos estar respondiéndoles tampoco. Gracias, Julio. De nada, Mariano. Julio Caballero, esta es Médicos del Chaco. Médicos del Chaco, allá está Fernando de la Mora para que ubiquen ustedes la zona donde se daba este hecho de hurto domiciliario mientras toda la familia descansaba, mientras toda la familia estaba durmiendo. En ese mismo momento es que el delincuente ingresa a la vivienda en la madrugada. Imagínense lo que es, verá. Y ven ustedes el circuito cerrado. Recorrió, revisó. Y también lo que nos decía acá don Julio Carlos es que las luces estaban completamente apagadas. Sin embargo, el delincuente igual, ven ustedes cómo se va moviendo lentamente por el interior de la vivienda y se pasea. Sí, y ahí vemos cuando revisa la billetera. Vos sabés que, Mariano, mirando un poquito la situación nomás, yo quiero que se imaginen más la gente abrir la puerta del dormitorio y encontrarte con este hombre ahí en el comedor, ¿verá? De terror. Claro, pues es de terror. Ahí donde vos sentís, y sobre todo, Mariano, para los que fuimos víctimas de robos domiciliarios, te sentís vos como que vulnerable cuando inclusive no viste qué pasó, no participaste, no te despertaste, pero encontraste en trauma a tu casa. Tu refugio, tu fuerte, ¿verdad? Claro. Es increíble, ¿verdad? Cómo te sentís, esa sensación de que no tenés, no sé, parece que no puedes saber cómo cuidar a tu familia. Te sentís tan impotente, ¿verdad? Porque a lo mejor lleva pocas cosas, ¿verdad? Porque uno mira lo que llevó, juntó unas cuantas cositas, ¿verdad? Porque evidentemente la casa podía haber llevado muchas cosas, pero lleva lo que pueda, ¿verdad? Alguna cosita y se va. Pero la sensación que hay posteriormente para la familia es terrible, Mariano. Yo le digo, seguramente el señor va a poner reja por todos lados, va a ver cómo tapar esas entradas por arriba, va a haber cosas para poner porque solamente la cámara del circuito, imagínate que tener una cámara del circuito cerrado en el interior de tu casa, pero eso no te ayuda, no te evita el robo. Y posteriormente encontrarle a este hombre para que vos te vayas a la fiscalía, declare, sigas todo un proceso contra él para enviarlo preso, y de que en unos meses se le libere de vuelta, es una situación bastante difícil, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa muchas veces y le entiendo al señor y a toda la familia también la sensación que deben tener en este momento después de que ingresaron a su casa y encontrarse con esto. Y el perjuicio, su billetera tenía 50 mil guaraníes en efectivo, y después los documentos, tarjetas, documentos del vehículo, eso es lo que lleva todo un trámite, y es lo que muchas veces duele más, ¿verdad?, cuando roban también. Y a propósito de lo que decías, Carlos, nomás un comentario, qué importante es también que los vecinos puedan estar comunicados, si bien esto fue de madrugada, ¿verdad?, pero si alguien siente un movimiento, si alguien ve a gente extraña recorriendo por el vecindario, no está de más hacer una llamadita, alertar a los otros vecinos y cuidarnos entre nosotros, ¿verdad?, porque viste que la policía tiene también sus otras cosas que hacer por ahí. Entonces entre nosotros vamos a tener que organizarnos y cuidarnos a veces, porque esto pasó aquí, en la zona del barrio Terminal, una zona sobre Médicos del Chaco, donde siempre hay movimiento, una zona, ¿cómo es que se dice?, totalmente residencial, ¿verdad?, son puras casas donde hay gente descansando, durmiendo en plena madrugada, y acá donde el delincuente decidió entrar esta vez, ojo, porque el tipo sigue libre. Gracias, Mariano, gracias. Dale, señor, hasta luego. Hasta luego, son las 7 de la mañana con 32 minutos.